Yo en ese momento asumí la defensa de las chicas estas. El estrépito que generó en la sociedad fue muy grande y como pasa siempre la sociedad se olvida. Quiero marcar una diferencia básica. Una cosa es el hospital, salud pública, otra cosa es salud mental. Una cosa es el hospital, la atención a la gente que va al hospital, que tiene una brillante terapia intensiva, una brillante atención clínica, una brillante sala de primeros auxilios, una brillante guardia. Eso para los externos, perfecto. El problema está en salud mental. 60 pacientes no pueden ser atendidos por dos enfermeras. Y el caso de esta chica está enmarcado en esto. Esas chicas ese día tenían instrucciones, y se las vamos a aportar a la justicia y a quien sea, donde una médica le dice, atenla fuerte, atarla, a ver si queda claro, atenla fuerte, que no se desate, y si no aplíquenle un S.O.S. ¿Qué es el S.O.S.? El S.O.S. es un cóctel de drogas capaz de dormir a dos elefantes. Una mujer de 30 kilos, anémica, que un palito, le mete una inyección de salamatas. Entonces hicieron ese esfuerzo, porque no tienen otra forma, carecen totalmente de capacitación. La carrera de enfermería les enseña la parte teórica, lo que es la discapacidad mental, los traumas, las enfermedades psiquiátricas, pero no les enseña cómo tratar a una paciente así. No es lo mismo tratar 60 pacientes que andan deambulando, que desde las 8 de la mañana están desesperadas por tener sexo, o por tomar mate en una lata, con una bombilla o una latita sin agua, y con una botella de plástico, se ceban mate, y andan así divagando, y que todos los meses le ponen, obviamente, como corresponde a alguna pastilla, una inyección anticonceptiva. No es lo mismo tratar a esa gente que 60 pacientes más que están en una cama, en clínica médica de salud pública. El tema de estas chicas es que duele nada, porque el inútil del ministro de Salud que tenemos, y me hago cargo de lo que digo, un señor de esos que siempre se critican, que se atornillaron a la política, y vive de la política desde el año 1983, que es el señor Francisco Fortuna. El Fran Fortuna, como yo lo conocí, en las reuniones, cuando era en el interbloque, la asamblea legislativa, él era senador, y yo era diputado, siempre estuvo en algún cargo, siempre mamó de la teta del Estado, y estuvo diputado nacional, diputado provincial, senador, secretario, subsecretario, ahora ministro de Salud. Entonces él de allá manda a echar, y no investiga nada. Y ese hecho, donde querían traer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedó en la nada, porque 90 días para hacer un sumario, el día 89, cuando las chicas se preparaban para volver a trabajar, les llega un telegrama donde las despiden sin causa. Luego Cramer dio ejemplos de hechos sucedidos que quedaron sin esclarecerse. El homicidio de aquella conocida personaje, la Foforito, que con una peligrosísima persona inimputable que mandaron de los tribunales de Corral de Bustos, peleó, y la encerran en una habitación de dos por dos, y en 20 minutos la Foforito apareció muerta. La persona que los encerró ahí adentro, para mí es responsable directa por dolo, por homicidio simple, y eso se tiene que abocar al tribunal, porque eso prescribe después de los 25 años. Todavía no está prescrita la acción penal. Cuando apareció, ¿se acuerdan ustedes de aquel cuerpo perfectamente mutilado, cortado quirúrgicamente? Hay testigos. Le cortaron tres cuartos de pene, le hicieron un agujero en el pecho y le sacaron el corazón limpio. Y eso quedó totalmente en la nada. Una empleada, una paciente, se fue al baño en horario de comida, no se puede controlar a todos, porque además las supervisoras brillaban por su ausencia. Se ahogó con un pedazo de manzana en el baño, cuando llegaron, estaba muerta. Eso quedó en la nada. Entonces, el hilo se corta por lo más delgado. Y el ministro Fortuna va a decir, tenemos dos empleados públicos menos. Y a estas chicas las han echado, las han dejado sin trabajo, con una foja de servicios intachable. Y han quedado en la calle. Vamos a litigarlo, porque creemos que cuando se firma un solo contrato, sin renovación, y están más de cinco años trabajando, han adquirido la estabilidad propia del empleo público, y debieron haber sido echadas por sumario. Pero así pasan las cosas en el hospital, donde no se tiene en cuenta la capacitación de las personas. Hay un montón de gente que estudió licenciatura, no se las tiene en cuenta, y se ascienden según la simpatía de algunos personajes del hospital. Que no tengo mayores pruebas, pero las voy a tener, de cuáles son las condiciones que se ponen en algunos casos. Y la gente no habla, los empleados de adentro no hablan, porque tienen miedo, pánico, porque lo primero que le dicen, te echamos. Y sabemos todos que el hospital siempre ha sido un botín de guerra de la política. Y en este momento, yo lo hago desde mi condición de diputado de abogado. No me interesa volver a la arena política, ya hice todo lo que tenía que hacer, pero al hospital lo amo. Yo me crié en el hospital. Mi abuela fue la primera enfermera profesional que hubo en el hospital en la década del 30, doña Elena de Cramer. Y amo el hospital. Y amo la tarea de las enfermeras. Y no se puede estar haciendo así con tanta irresponsabilidad. Vuelvo a repetir, no hablo de salud pública donde la atención es muy buena y Belville está muy agradecido. Pero a los deficientes mentales los tratan como cosa.